Bueno amigos, déjenme contarles ahora que la inteligencia artificial llegó al mundo de los textiles, aunque no lo crea. Sucedió en Hong Kong y es que allí ha desarrollado una tela inteligente que cambia de color de acuerdo al gusto de la persona. Para ello incorporaron al textil una cámara diminuta que utiliza algoritmos de inteligencia artificial que genera iluminaciones de varios colores. Estos además se pueden controlar haciendo gestos con el cuerpo, con los teléfonos inteligentes o a control remoto. Increíble.